Ha provocado estragos Ha provocado estragos Esta año la sequía Y para remediarlo ha dicho La Junta de Andalucía Del parque de Doñana Vamos a sacar el agua Pállale a los cultivos que la rodean Y Santa Pascua Yo cada vez que escucho Hablando a Juanma Moreno Compruemos lo dañina Que puede ser la falta de riego ¡Uy! Ya para agacharse los dólares ¡Uy! Conozco unos amigos Conozco unos amigos Que este año se casaron Iban dando consejos A los solteros En plan pesado La comunicación Cuando alguien vive en pareja Es una prioridad Para que la cosa salga perfecta Después de toda la tarde Estaba hasta los cojones Tenéis los dos más cuernos Que siete ollas de caracoles ¿Los conoceis? ¿Ustedes conoceis? Y el que nos ha reído Lo conoceo Un día conversando Un día conversando Con un nota de sexo Me dijo que era homófobo Y que tenía razón para eso A mí los maricones Que me dan arcada Soy tela de machote Yo voto a box por el culo nada Él era tan hetero Y tan seguro estaba Que para demostrarlo Que yo me hice Un mamacho alfa Bueno, está bueno De rodillas ¡Uy! No pasa, no pasa, no pasa No, tenés que decir Uy, como cuando Alcalde tira a puerta Le pegan las quiritas ¡Uy! ¡Tercón! 2015, 2015 Tira a la puerta La chilita del córner Como cuando Saca de centro 2002 Están hablando Loni, ¿vale? ¡Uy! La princesa Leonor y Estribillo La princesa Leonor Igualita que su padre Para poder reinar Está aprendiendo Cosa de militares Se va a pegar tres años Allí dentro me tía Aunque le digo ya Que no va a pegar Un pechazo en la vía Aquí algo no me cuadra Esto me huele a timo Porque de toda la vía Arde los tiritos Así yo el primo Esto es el fin del mundo Es el apocalipsis Vos todavía hay gente Que le está echando La culpa al que ¡Gracias!